Pero le tenemos en la línea del teléfono al director técnico paraguayo, Leopoldo Melo. ¿Cómo le va, director? Buenas tardes. Buenas tardes, Dante. ¿Cómo está? Saludo para hoy tu audiencia. Bueno, interesados, muy interesados en saber cómo evolucionó esta cuestión, porque decía recién yo, comentaba que después de enterarnos todos esta mañana, hasta el propio director paraguayo, el doctor Nicano Abroarte Frutos, fue rápidamente, tipo las 11 salió de acá de Asunción, y estimo que a estas alturas está con ustedes ahí coordinando, a ver, para charlar un poco con la autoridad argentina y ver si se puede solucionar este problema, director. Así mismo, Dante. Estamos en una reunión maratónica en este momento con los argentinos. Está el director Nicano, el director argentino también, Gerling, y estamos buscando la manera rápida de clavar este tema. Estamos buscando un consenso de manera a que lo más rápido posible podamos ya hacer los trabajos de la adecuación que tenemos previsto. En esa situación estamos. Yo salí un dato de la reunión para atenderle, ¿verdad? Y por eso no pude atenderle enseguida. Pero, y le agradecemos muchísimo estos minutos, ingeniero, para entender bien y para informar también a cabalidad, ingeniero, cuéntenos cuando los argentinos dicen, no, 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 pueden ustedes seguir con esta tarea, así cortito y en términos coloquiales para entender todo. ¿Cuál es el argumento de los argentinos, Leopoldo? No, el argumento técnico, para nosotros los técnicos no tiene sustento técnico, disculpe la redundancia, no hay un sustento técnico en lo que ellos manifiestan del riesgo de que sus líneas puedan salir de servicio y afectar al sistema argentino. Nosotros somos una central hidroeléctrica de constantes riesgos, constantes riesgos. Y una tormenta es un riesgo para nosotros. Cualquier cosa, nosotros no podemos estar especulando por los riesgos que hay que ocurrir. Usted cuando prende una luz, hay el riesgo de que se queme su lámpara. Ese riesgo es universal, no lo es. A nosotros nos llamó la atención del momento político que estamos en el país, el momento oportuno que ellos plantean eso. Y nos subordinamos de esa situación porque no encontramos una lógica por la cual ellos puedan suspendernos. Además, ellos no son nuestros... Nosotros no estamos subordinados a la Argentina. Nosotros somos dueños del 50% de la UNED y no tenemos por qué estar esperando permisos de ellos.